Para cantarle a mi tierra me sobra la inspiración San Miguel me dio permiso pa' hacerles la invitación Paisanos y amigos todos del pueblo y su alrededor A su fiesta patronal vamos todos, sí señor Ay, 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 sola de vega, por mi Dios como te quiero Aunque lejos yo me encuentre, olvidarte yo no puedo Ay, 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 sola de vega, por mi Dios como te quiero Aunque lejos yo me encuentre, olvidarte yo no puedo Y que viva mi tierra, solteca, paisano De una soltequita hermosa de ella yo me enamoré Platicamos un ratito y dijo lo pensaré Vámonos al caribe, ok, ahorita va a empezar Y por la noche en el baile vamos todos a bailar Ay, 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 sola de vega, por mi Dios como te quiero Aunque lejos yo me encuentre, olvidarte yo no puedo Ay, 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 sola de vega, por mi Dios como te quiero Aunque lejos yo me encuentre, olvidarte yo no puedo Órale Freddy, vámonos por el mezcal tobalá Hasta zona de vega Estos versos que compuse me nacen del corazón Todo, 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 todo el son, teco, bailo, chilena y el son Ay, de hasta no te remientes, es el último calón En mi tumba cuando muera, toquen el toro rabón Ay, 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 sola de vega, por mi Dios como te quiero Aunque lejos yo me encuentre, olvidarte yo no puedo Ay, 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 sola de vega, por mi Dios como te quiero Aunque lejos yo me encuentre, olvidarte yo no puedo